¿Qué haces, Yoki? ¿Qué haces, Robert? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Y yo acá, viejo, qué sé yo. Me parece que se están manejando las cosas muy mal, Robert. Y, sí. Me parece que no estamos aprendiendo, Robert. Sí, sí. Se ha manejado todo muy mal. Esto se veía venir, Robert. Esto se veía venir desde hace... De toda razón se veía venir. ¿Hace cuánto se veía venir esto? Desde el principio. Sí, se veía venir. Y, pero bueno, Robert, no. Es una locura. Y sí, la gente no aprende. La gente hace cualquier pelotudez. Muy mal se ha manejado. Te digo una cosa. Si hay que volver para atrás, se volverá para atrás, Robert. Se volverá para atrás. Sí, vamos a volver. Pero así no se puede. Sí, vamos a volver. Porque no es justo tampoco. No es justo, Robert. Se ha manejado muy mal. Muy mal. La gente cómo reacciona. Exagerado. Exageradamente. La gente reacciona mal también. Todo es una cooperación para que no funcione, Robert. Sí, tenés razón. Pienso que soy igual que vos. Tenés razón. Yo tengo la misma preocupación que vos. Tenés razón. Está muy mal. Y me pone tan mal, Robert, a mí. Me pone tan mal. Porque uno había depositado tanta confianza, Robert. Tanta confianza ahí. Había depositado mucho, Robert. Me lo había depositado tanto ahí. Encontrarse con esto ahora, ¿no? Eso es exactamente igual que vos. La gente es pelotuda, no sé. Tengo una preocupación enorme también. Bueno, pero pensá que es importante también la cuarentena. Si hay que volver a fase uno, hay que volver a fase uno. Listo, haremos cuarentena nuevo. ¿Qué cuarentena, Roberto? ¿Sos tarado? Que Samantha es pastelera profesional, boludo. ¿Cómo seguimos después de esto? ¿Qué me importa? No se puede hablar con vos, te tirás. ¿Cuál estás hablando de mí? Ah, bueno, eso es un peloto. Eso es un peloto.